¿Qué le dije? Le dijo que le da gracia a su hija de que le está ayudando a su papá a organizar este cumpleaños y ahora sí le da mucha gracia a Dios de que ya tiene 61 años y que así vamos a seguir así reunido a la familia como siempre. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Venimos a visitarlos. ¿Y ahora qué festejan, pues? Díganos qué festejan. ¿Qué hay, qué hay? El cumpleaños de nuestro tío. ¿Oh sí? ¿Alguien conoce a Paulina Canseco? ¿Vive aquí? ¿Aquí vive? Sí. ¿Dónde vive Paulina, pues? Aquí. ¿Aquí? ¿La conoce? Sí. ¿Qué es ella para usted? Es mi sobrina. ¿Qué es? Mi hija. Venga, no sea malito, venga para acá para platicar. Es su hija. Sí. ¿Y qué tal? ¿Se le extraña? Mándale un saludo. Acá porque estamos grabando el video, mándale un saludo a su hija. Sí. Está de Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. Sí. Pues mire, a ver. Tráganle su regalito. Le mandaron un regalito porque es su cumpleaños, ¿ok? Sí, me extraño mucho. De parte, ah sí, y de su yerno Juan, ¿ok? Sí. Y sus nietos le enviaron esto, mire. Eso es suyo. Sí. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Le gustó su regalo? Sí. Ah, pues venga para acá porque le vamos a tomar una foto. Mira, venga para acá. Este, eh, bueno, es que uno es para ustedes y uno es para, uno es para Teresita. Ustedes, ah, ese. ¿Y cuál quieres agarrarle? A ver, escojan, pues. Escojan, que se vale escoger. A ver, ¿cuál? El que sea. El que sea. Órale, pues. Oiga, vamos a ponerla aquí porque quiero platicar con ustedes un ratito. Sí, eso, ahí, porque ahí va a que se vea. Eso, ayúdenle, por favor, a como darle esa malita. O sea, como, oiga, venga para acá, don Crescencio. Venga para acá, aquí, mire, porque le vamos a tomar una foto. Acá venga con su esposo. Así como si se quisieran mucho, eh. Ah, sí la quiero, va a decir, sí la quiero. ¿Qué hablan, qué dialecto hablan? El chatino. El chatino. Oiga, mándele a su, a ver, usted habla más rapidito, mándele un saludo, un saludo a su, a su, a Paulina, a su hija, y a su hija, mándele un saludo en chatino. No, 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 no. Lo extraña, los extraña más bien. Sí, a ver, diga algo a su hija. ¿Qué siente de que esté tan lejos? ¿Qué siente de que su hija esté tan lejos? ¿Por qué está así triste la cosa? ¿No va a haber música? No hay mariachi ¿Un mariachi hace falta? ¡Sí, de veras! ¡Esto es suyo! 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 ¡Aventuras! ¡Se durvieron los años en su rostro! ¡Una manera se transformó su sonrisa! ¡Esto es suyo! ¡Esto es suyo! ¡Esto es suyo! ¡Vengan a ver el video! ¡No se preocupen! ¡Abrácenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Su mamá! ¡Su hermana! ¡Su hermana! ¡A su hermana! ¡Dale un abrazo a su hermano, pues! ¡Felicita! ¡Un aplauso por favor! ¿Qué es su padre? ¿Qué es su padre? ¿Mi papá? ¡Ah, o no! ¿Qué tal? Aquí venga, chicos. Que las buenas y las malas siempre supo responder. Fue pobre ella por su infancia. Tuvo un poco de ignorancia, pero no lo logró vencer. A ver Hay que irte con tu papá Vente para acá Vente para acá con tu jefe Dile que diario en mis besos Su nombre voy pronunciando Cantador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas ¿Cuánto sería la otra? ¿El ejer? ¿Un tres, el ejer, una de esas? ¿Qué tal? Bien ¿Qué se siente? Sí, se siente bien Porque le llamo mucho a mi hija A ver, dígaselo usted pues a ella Pero dígaselo en chatino por favor A su hija Como si estuviera enfrente Porque ella lo está viendo allá Dígaselo ¿Por qué no? Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Ustedes ya van a cobrar por multitud. Oye, ¿y para la mamá traemos alguna canción? Sí, como no. Señora, señora. Especialmente por ver el video. Si quieren, venísima a sacar la sombrita. Porque no quiero verlos que se me quemen. Es de Baracá con su esposa, mire. Está caliente. Sí. Sí, un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Qué humildad, ¿no? Qué humildad. Gracias, hija. ¿Con esa? ¿Con esa? Vamos a la de esta mejor para que se vea la marecha. Dale, viene. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión, a ti que cargas en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste, tu orgullo y asiente, valiente tu casa, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera y vencita. A ti mi guerrera y vencita. A ti luchadora y cansancio. A ti mi amiga constante. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Qué tal. Gracias. A ver, dénle un abrazo a su esposa. Dénsele un abrazo aquí, a algunos hijos, ¿verdad? Beso, 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 beso ... Ay, canis, suéltense. No, no, no Qué bonito, ¿verdad? A ver, muchachos, acá qué bailan, chilenas Chilenas ¿A traen una chilena, muchachos? A ver, sí es cierto Vamos a ver Van a pasar, aguacé, aguacé Quiero que ayude a ver esto A ver, a ver Y eso, ah, van a hacer la pista Vámonos, o sea que esto se va a poner Por bueno, eh, tíndese, tantita Ya se va a poner una unidad Ustedes dicen que, sí Sí Quítale ¿No está con el tío? Vamos a hacerlo con el tío, así Procuración de actualidad, ahí está A ver, si es cierto ¿Pero sale? ¡Suscríbete al canal! 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 Pido permiso de la concurrencia ¿Se valen unos versos colorados? ¿Si se vale o no se vale? Vamos con un pequeño verso para mis reglas Donde quiera que esté, la quiero mucho Yo quisiera que mi suegra se montara en un pez bagre Yo quisiera que mi suegra se montara en un pez bagre Y en la playa de Chacagua se parta toda su madre Esa madre que lleve mi vida, esa madre que lleve mi amor Para que no digan que nada más a la suegra iba una para el suegro Con mucho cariño y amor Yo quisiera que mi suegro se convirtiera en valero Yo quisiera que mi suegro se convirtiera en valero Para darle muchas vueltas Y picarle el agujero, esa madre queña de mi vida La madre queña de mi amor Y ahí va una para el cuñado Cuando muera mi cuñado Cuando muera mi cuñado Que lo lleven en patrulla Cuando muera mi cuñado Que lo lleven en patrulla Con lo de lo que diga Este ya chingo a la suegra Esa madre queña de mi vida Esa madre queña de mi amor Ayer pasé por tu casa Y me olía a puro pollo Ayer pasé por tu casa Y me olía a puro pollo Me asomé por la ventana Te estabas lavando el sándar Que lleve mi vida Sándar que lleve mi amor Y esta es la razón por la que todos nos casamos Esta noche voy a verte Que lo llevo pa' que salgas Esta noche voy a verte Que lo llevo pa' que salgas Primero me das un beso Y luego me das dos gracias Que lo llevo pa' que salgas 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 Oye, ¿cómo toca la trompeta? ¿Cómo le hace? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, a ver, a ver A ver, a ver cómo A ver, a ver, a ver Ahora, 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 ahora Venga a bailar con él Venga a bailar con él Venga, venga, venga Ay, qué dos temitas Venga, venga, venga y rebacheada la puerta porque tus padres están celosos y tienen miedo y los niños se quedan aplausos y no deben estar que estando encerrada vas a dejar pronto de quererme cuac, cuac, cuac pero la puerta enciente y no deben estar que estando encerrada 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 Grábalo. Que esa puerta llueve tirarras, aunque por eso me lleven preso, vaya tu padre a ver, que si ellos nunca el amor gozaron. Y si se amaba también la puerta, la puerta negra se la ha cerrado. Que la puerta no es la culpa, que tu por medio no estés llorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!